¿Qué es la financiación de la protectora? Y generamos todo el dinero que necesitamos. Durante la pandemia nos llegaban casos, casos de gente que conocíamos o casos de adoptantes que conocían a alguna persona que estaban en el hospital, gente que desgraciadamente falleció y se quedó el animal. Entonces en esos casos intentamos ayudar, buscarles una familia. En casos de ingresos de gente que no tenía familia y que tenían que ingresar, nos hacíamos cargo del animal hasta que se resolvía el tema. En algunos casos favorablemente y en otros casos desgraciadamente, pues teníamos que buscar una familia porque la persona no logró salvarse. ¿Qué es la financiación de la protectora? En algunos casos de compañía, nosotros estamos evidentemente a favor de que no se excluya a ningún animal. Los animales de caza tienen que estar igual de protegidos que los animales de compañía porque al final son los mismos perros. Simplemente lo que varía es el dueño. Y creo que aquí en España el número de abandonos, sobre todo de animales de caza, viene por el tema de los cazadores. Entonces yo creo que se debería de regular igual que a un propietario particular. Las administraciones públicas están obligadas por ley a tener servicios de recogida en todos los ayuntamientos. Los que tienen menos de 5.000 habitantes es el centro de la CIAM y tienen que firmar un convenio con ellos, evidentemente. Y los que tienen más de 5.000 habitantes tienen que tener un servicio de recogida de animales abandonados, extraviados, las 24 horas del día, 365 días al año. El tema de que las protectoras hagan la labor que hacen, las administraciones se están aprovechando de eso. Entonces yo muchas veces, porque ya con tantos años llega un momento en que te cabreas y te planteas que si las asociaciones parasen y decitiesen no recoger más animales, ¿qué harían las administraciones? Entonces creo que las administraciones deben de valorar más la labor de las protectoras y deberían de ser más estrictos y poner más medios en los ayuntamientos para que esa ley se cumpla. Gracias por ver el video.